Buenas tardes, una nueva jornada de noticias y nosotros ya listos para presentarle a usted ese completo resumen informativo que usted está esperando. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, Karen, un gusto saludarte. Es un honor estar contigo precisamente este mediodía aquí en Telediario. También le damos la bienvenida a Vanessa Meléndez. Buenas tardes. Claro que sí, don Francisco, Karen, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes este espacio informativo. Y a usted en casa, qué bueno que se agrega ya a esta hora porque en 60 minutos le ponemos al tanto de lo que está ocurriendo. Información internacional, la lava que emerge de la erupción volcánica de La Palma ha llegado al mar y por esto las autoridades han declarado esta zona como catastrófica. A continuación, la información. La lava del volcán de la isla española de La Palma avanza de forma más fluida. Ya llegó al mar a su paso, ha entrado en una zona de plataneras y ha quemado plásticos de invernaderos y fertilizantes, creando una nube tóxica ya diluida. La colada de lava que emerge de la erupción volcánica de La Palma ha llegado al mar en una zona de acantilados en la costa de Tazacorte. La lava ha ido cayendo de forma lenta y lo único que ha podido ver a lo lejos son piedras candentes que caen al mar. Según la retransmisión que realizan medios locales desde un barco y las imágenes facilitadas desde el buque del Instituto Español de Oceanografía Ramón Margalef, la oscuridad de la noche no permite ver las columnas de vapor de agua que supuestamente se han debido formar por el choque térmico de la lava con el mar. Columnas que llevan unos gases que pueden resultar tóxicas para los ojos, los pulmones y la piel. La lava ha caído al mar desde una altura de unos 100 metros por un acantilado situado en las cercanías de la playa El Guirre, en Tazacorte. La nube tóxica no ha supuesto daño o peligro para las personas, dado que se ha mantenido dentro de la zona de exclusión y emanó de la zona de las plataneras en la que había amoníaco y tricloruro de boro, entre otros componentes. Las deformaciones del suelo se siguen estabilizando en los componentes horizontales y ya ha habido una disminución en el vertical. Tenemos más información al instante, esta vez desde el Congreso de la República, porque esta tarde se discutirá en tercera altura una importante ley en cuanto a la alimentación escolar. Vamos con Karen Juárez, está en el web. Así es, gracias. Buenas tardes, amigos de Telediario. Y es que en breves momentos en la sesión ordinaria que se tiene prevista, que inicie ya en algunos minutos, se estará conociendo dentro de los principales puntos, reformas a la ley de alimentación escolar. Esta iniciativa de ley que busca algunos cambios en cuanto al monto que reciben los estudiantes para alimentos a diario y que son asignados por parte del Ministerio de Educación. La Organización de Padres de Familia busca incrementar dos quetzales. Actualmente son cuatro quetzales los que se reciben para la alimentación escolar. Y esta propuesta busca que se incremente a seis quetzales para ya no solo los niños de preprimaria y primaria, sino también para los que están en nivel básico. Esta es una de las propuestas principales que se estará conociendo en la sesión, que ya en breves minutos se estará iniciando esta sesión ordinaria sobre las reformas a la ley de alimentación escolar. Es importante mencionar que la semana pasada se hace este cambio dentro de la agenda para que se conozca dentro de los principales puntos y sea aprobado en tercer debate, aprobación por artículos y redacción final, que es lo que se espera que se realice durante la sesión de este día en el Congreso de la República. Estos son los puntos importantes. Hace algunos momentos hablábamos también con directores de establecimientos públicos quienes mencionaban la importancia de la alimentación escolar en los menores, ya que no solo los incentiva a ir a estudiar, sino también a vitaminarse, a mantener mayor energía durante las clases y es por eso importante y vital contribuir a la alimentación y a la nutrición de los menores a través de este procedimiento, de este alimento que se les brinda a los estudiantes que, como repito, durante esta propuesta que se tiene contemplado que ya no sea solo los estudiantes de preprimaria y primaria, sino también a nivel básico. Así es que nosotros permaneceremos en el Congreso de la República para informarles acerca del inicio de esta sesión y que se conozca estas reformas a la Ley de Alimentación Escolar. Regreso a Estudios Centrales. Gracias, Karen, por esta importante información, sobre todo porque es de mucho beneficio para la niñez y la adolescencia de Guatemala. En el Ceibopetén, las autoridades han registrado más de 10.400 deportaciones y la cantidad de nacionalidades mayoritarias obedecen a Honduras, El Salvador y también a Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Migración ha informado a través de la Subdirección de Control Migratorio que las deportaciones hacia el Ceibopetén no se detienen. Es por ello que se registran del 22 de agosto al 28 de septiembre un total de 10.443 personas que han sido deportadas. La mayoría de ellas ha sido de Honduras con 7.357. Les siguen salvadoreños con 1.464, guatemaltecos 1.445. También han sido deportados beliceños, venezolanos, colombianos, haitianos, dominicanos, estadounidenses y senegaleses. En total han sido 294 buses que han retornado a más de 10.000 personas. El informe establece también que del 1 al 28 de septiembre en ese rango de días han sido retornados por ese punto fronterizo con México 7.581 personas. Tan solo ayer se contabilizó el ingreso de cinco buses que retornaron a 189 personas siendo 187 hondureños y también dos salvadoreños. La coordinación entre autoridades migratorias es el traslado de estos buses hacia Corinto, Honduras en donde pues se les traslada y se les expulsa de territorio nacional. Y a propósito, en el contexto migratorio, miles de haitianos han llegado a Monterrey, México días después de que las autoridades estadounidenses les impidieran cruzar la frontera. Muchos de ellos han sido repatriados tras ser localizados bajo el puente internacional entre la ciudad fronteriza de Acuña y del río Texas. Cerca de 2.000 migrantes haitianos han arribado durante la última semana a la ciudad mexicana, según el padre Felipe de Jesús Sánchez, incluyendo 1.300 que han llegado a su refugio Casa Indy. El religioso espera que llegan más migrantes en los próximos días. Muchos de los que están aquí ya han llamado a varios de sus compatriotas para decirles que aquí la situación es favorable para ellos y se les está dejando venir. Por ello es importante que las autoridades respondan, así lo dijo. Muchos de los migrantes también piden a las autoridades mexicanas un permiso de trabajo. Los migrantes haitianos dijeron que funcionarios del Instituto Nacional de Migración suelen detenerlos por el simple hecho de transitar por las calles de Monterrey. Donar sangre es muy importante y puede salvar vidas, pero debe tomar en cuenta que si usted acaba de ponerse la vacuna contra el COVID-19, debe esperar un tiempo prudente. Aquí le hablamos de eso. Donar sangre salva vidas. Gracias por eso que hoy nos encontramos en el Banco de Sangre del Hospital Pedro Betancur, en Antigua, Guatemala, porque sabía usted que tras vacunarse contra el COVID-19 tiene que esperar un tiempo prudente para tratar de donar sangre a las personas que lo necesitan. Pues para tener hoy todos los detalles, estamos precisamente con la encargada del lugar, quien nos va a hablar acerca de este tema. Después de la vacuna, principalmente la de Moderna y la de Pfizer pueden donar en cualquier momento, no importa que haya sido reciente la donación. Y para la AstraZeneca y la Sputnik sí deben de esperar un tiempo prudente de un mes. Bueno, ¿por qué se realiza este tipo de espera en el caso de las vacunas antes mencionadas? Porque el cuerpo todavía está en un proceso de inmunización y pues necesita pues estar al 100% para poder venir a donar y porque lo que estamos ingresando en el caso de las vacunas, pues es un virus atenuado, ¿verdad? En el caso contrario de las otras vacunas, que es material genético el que se está implementando, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las personas que se vacunaron contra el COVID-19, pues la espera, por ejemplo, ¿puede ser después de la primera dosis o solo después de la segunda dosis? Cada vez que se vacunan, con cada dosis deben esperar un mes, ¿verdad? Pero específicamente solamente con las que había mencionado, que era AstraZeneca y la Sputnik. Con las demás, la Moderna y la Pfizer sí pueden donar en cualquier momento. También es importante mencionar que las personas que les dio COVID-19 tienen que esperar solo 14 días después de su enfermedad y si se sienten bien, pueden donar también, sin ningún problema. Muchas gracias por todos los detalles. Es parte de la información que tenemos desde este lugar para que usted lo tome en cuenta. Recordemos que actualmente no solo la pandemia afecta a nuestro país, sino hay distinto tipo de hechos lamentables como accidentes y también personas que lamentablemente pues sufren enfermedades que necesitan la donación de sangre. Como siempre, con información al instante, el día de ayer fue capturado el abogado Otto Gómez. Esta persona estaría sindicado de seis delitos, pero no ha sido escuchado. Aún permanece en torres de tribunales. Nuestro compañero Hugo Morales nos tiene la información. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Así es, información importante dándole seguimiento a lo que estará sucediendo en el sistema de justicia respecto a la situación legal del abogado Otto Gómez. En el juzgado de turno se le dio a conocer por qué razones el Ministerio Público solicitó su orden de aprehensión por seis delitos. Supuestamente una investigación preliminar arroja que Gómez pudo haber incluido o perjudicado el sistema de justicia a través de la presentación de diferentes acciones legales, como también intimidar a jueces y fiscales del ente investigativo. También se le señala de violencia contra la mujer. Entonces, esas razones se le dieron a conocer en el juzgado de turno y se solicitó que la primera declaración sea en esta misma judicatura de 24 horas. Se mandó a solicitar el expediente original al juzgado tercero para el juzgado de turno y así poder iniciar esta primera declaración tentativamente a las siete de la noche de este miércoles aquí en Torre de Tribunales. Asimismo, se ordenó que un médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses evalúe al profesional del derecho, quien adució algunos quebrantos de salud, algunas molestias físicas, por lo cual fue prudente por parte de la juzgadora que sea evaluado para poder determinar su estado de salud físico y mental. Además, tomando en consideración que él ha llevado diferentes procesos penales en el sistema de justicia, también se autorizó su ingreso o bien su permanencia en una carceleta pequeña aquí en el sótano de la Torre de Tribunales que estuviera alejado del resto de detenidos para poder resguardar su integridad física. Entonces, compañeros, se estará iniciando la primera declaración a las siete de la noche, un horario tentativo para poder resolver en el sistema de justicia si Otto Gómez podría quedar sujeto a una investigación penal y podría quedar en prisión preventiva hasta un máximo de 90 días o bien se decreta su libertad a través de una falta de mérito. Pero todo esto se estará discutiendo en el juzgado de turno penal a las siete de la noche de este miércoles. Es la información que tengo por el momento. Regreso al estudio.